Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Luis Fernando Muriel volvió a marcar el día de hoy y como siempre y cada fin de semana nos mantiene acostumbrados a marcar en la Serie A. Increíble goleador, Luis Fernando Muriel que se prepara para jugar con la Selección Colombia. Y esto dice Soy Calcio, Luis Muriel no para de marcar, lleva 45 partidos, 25 como titular, es decir, la mitad aproximadamente, lleva ya 26 goles, 9 asistencias, marca un gol cada 67 minutos, el mejor suplente del mundo le dicen a Luis Muriel. Y esto dice ESPN Fútbol Club, no quiere bajar con otro gol de Luis Muriel, por cierto, el gol en pantalla, golazo de Luis Muriel, un toquecito suavecito para mandarle al fondo. Ya Luis Muriel suma 22 goles y un gol también de Pazalic, Atalanta le ganó 2x0 a Benedetto y sigue segundo en la Serie A. Por su parte, la visita complicó sus chances de salvación y solo le quedó un milagro para no descender. Esta es la etapa de ESPN con el gol, la celebración de Luis Muriel. Además, Luis Muriel fue elogiado el día de hoy, y hizo eso dice F Deportes. El colombiano Luis Muriel recibe el premio que le acredita como el MVP de abril de la Serie A. Así es, el mejor jugador del mes, pasando por encima de jugadores como Lukaku, Lautaro Martínez, el mismo Cristiano Ronaldo de Ibala. Excelente lo de Luis Muriel con esta impresionante foto el día de hoy. Y atención a este dato de nos da ASCOLOMBIA. Estos son los jugadores que menos tiempo necesitan en la cancha para poder marcar. Luis Muriel lo persigue, Lewandowski. Vemos la tabla, Luis Muriel comparado con grandes goleadores de todo el mundo, Lewandowski. Ahí está Gareth Bale, también en vapeamos abrir la tabla para el que más está por aquí. A Haaland, Ronaldo, Messi y Braimovic. Ahí está la tabla, rodeado Luis Muriel de estos grandes galácticos, ¿tú qué opinas? Bien amigos, eso es todo. Solo por el momento recordemos que Atalanta lucha por la Champions League. Se mantiene en los primeros cuatro mejores de la Serie A. Y aún conserva su cupo para la clasificación a la Champions de la siguiente edición. Buenas noticias, el que lucha y está por fuera en este momento es la Juve, que a pesar de su victoria al día de hoy está por fuera. Amigos, eso es todo por el momento. No olvides darle me gusta al video, comentar. Suscribirte, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.